Hola, soy Sonia Luengo, directora de la Escuela de Peluquería Canina Guauquepelos, aquí en Zaragoza. Habitualmente organizamos en nuestro centro tanto seminarios como masterclass con grandes profesionales de la peluquería canina, tanto para gente que ya es profesional en el sector como para nuestros alumnos. La Escuela de Peluquería 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 La Escuela de Peluquería